Digas eso, digas eso. Un beso lento, lengua de miel, el llanto más amargo, el alma abierta, la libertad. Lo que un pájaro al volar, eso es lo que siento yo. Al cantar, al cantar, al cantar. Un salto al vacío, algo parecido a amar, yo más yo que nunca, la más pura honestidad. La sonrisa amplia un golpe en el corazón, crece en enormes alas, no existe el miedo, ya no hay dolor. Vibra fuerte en el pecho, mi aire, el agua, el sueño, el par. Lo que un pájaro al volar, eso es lo que siento yo. Al cantar, al cantar. Al cantar, al cantar. La, 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 la. La, 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 la No la pagues.